¿Qué pasa con el coronavirus? ...el más lejos podemos llegar a la gente a la escuela y a la normalidad? Y son grandes... ...el cienciati cinesi crean un super virus pulmonar de pitistrelli y topi. Solo por motivos de estudio, pero son tantas las protestas. ¿Vale la pena rischiar? Coronavirus, pandemia, mascarilla... Se volvieron parte de nuestro vocabulario. ¿No les pasa que estando encerrados recuerdan vacaciones o algún evento importante? En mi caso me pasa. Es por eso que siempre capturo esos buenos momentos. Momentos que quizás nos dejaron una historia o una que otra anécdota. Pero lo más importante es haber estado bien consigo mismo. Lo que más me gusta grabar es el rally. Se pueden sacar buenas tomas, buenas fotos... Pero la polvadera que deja, te encargo ir de blanco. Antes de la cuarentena total en Ovalle, que es donde vivo, dejé las compras innecesarias, casi a de vez en cuando. Y me pegué su vuelta donde el coronavirus no llega ni a palo como dice el buen chileno. O eso creo, a menos que lo haya llevado yo. Pero ese es otro cuento. Me arranqué al campo. En el campo, el panorama cambia. Si tengo ganas de salir, sencillo. Pesco el caballo y me mando a cambiar. O también pudiera a pie. Pero me da flojera porque estamos con cosas. En el campo uno puede sembrar lo que quiera. Ya sea papa, choclo. Pero eso sí, el trabajo es duro. Aunque tiene su recompensa. Y aparte de la cosecha, también se tienen que cuidar los animales. En este caso, son las ovejas. Que hay que perseguirla, que se te arrancó una, que se te arrancó la otra. Y una ahí corriendo detrás como loco, pero entretenido. Y también se le saca su recompensa. En esta Corona Vida, el 18 probablemente no sea el mismo. Estar con la mayoría de la familia, jugando, gritando, haciendo los juegos típicos. Y por supuesto, no podía fallar las carreras de caballo o los bailes. De seguro septiembre es la fecha más esperada por la familia. Le sigue Navidad y Año Nuevo. Aunque, ¿para qué vamos a hablar de Año Nuevo si este año no nos fue muy bien? Volviendo a la ciudad y al encierro, o a la Corona Vida, me puse a revivir momentos los cuales años anteriores participaba en cortometrajes de película o videos musicales. Claramente sin nada de profesionalismo todavía. Pero quién sabe, si tú que estás viendo esto, te gusta el medio audiovisual, practica. Lo que me gusta de los cortometrajes son la diversidad de contenido. Unos causan felicidad y otros no llegan al corazón. Y también es interesante conocer distintos puntos de vista de cada persona. Y volviendo otra vez al COVID, a los días siguientes, la gente entró en desesperación. Aglomeraciones en todos lados, personas discutiendo en supermercados, atochamiento. Y como yo, todo un casa noticia, grabando los momentos. Porque quién sabe, ¿en cuántos años más se vuelve a dar una situación así? Pero en fin. ¿Cómo nos gustaría retroceder en el tiempo y volver a la normalidad? Pasarlo bien, a veces mal. Pero andar tranquilo sin tener que preocuparse de contagiarse. Eso es todo. Y ojalá poder vernos, no detrás de una pantalla, ni mucho menos en una Corona Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!